Muy bien, ya estamos nuevamente para poder continuar en nuestra edición del día de hoy, hoy martes 29 de agosto, el día de hoy tenemos a Carlos Vice para poder conversar con él y dar su opinión también al respecto de lo que se fue el día de ayer la asamblea de la comunidad en el anexo de Chotuque. Su saludo, Carlos Vice, para toda nuestra comunidad y nuestra provincia. Buenas noches Hernán, buenas noches a nuestros amados ciudadanos comuneros, buenas noches a tu público, ¿no? Bueno, ayer lamentable lo que ha sucedido, está difundiéndose por redes, ayer por la TV también me dicen. Más que lamentable hacer el llamado, desde el comienzo, hacer el llamado a la gente. Como ayer en una llamada que hice, ¿de qué sirve lamentarse Hernán? ¿De qué sirve dejar nuestros comentarios en redes sociales? Si la cosa, dejamos que sigan. Nosotros debemos tomar acciones contundentes. Cuando dije acciones contundentes, no necesariamente quiere decir que vamos a ir y vamos a las manos, a la guerra, no. Se pueden hacer acciones contundentes desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico. La gente que conoce, que puede darnos algunas alternativas para cambiar, para parar toda esta dictadura y toda esta prepotencia, abuso, lo pueden hacer. ¿Y por qué no? También acciones contundentes son ir y pararse ahí. Pararse ahí donde las papas queman. No solo esperar a que pase, sucedan las cosas, y después solo lamentarse, tu comentario, hablan. No, se chure de todo, señores. Al menos yo lo veo así. Estás viviendo en un lugar que te da techo, te da casa, te da trabajo, tienes a tu familia, tus futuros hijos van a vivir acá, tus nietos. Entonces, creo que también es importante defenderlo, por un compromiso al menos. Bueno, tú eres una persona joven que, muy aparte, ha tomado una responsabilidad, también un cargo que, bueno, ha asumido, a lo cual, bueno, es, y hay que decirlo, a honoren, porque muchas veces alguien dice un cargo, o que anda alguien por un cargo, ¿no? También se dice y se manifiesta que, de repente, las mismas personas, los mismos que están siempre, ¿por qué no hacer un llamado, de repente, a las personas que, de repente, fueron parte de tu promoción de institución, de primario, de secundario, porque a veces en primario tenemos un grupo de promoción secundario y diferente, porque se van otros a un lado, a otro lado, hacerle el llamado y que conozcan y que sepan que esta realidad también es de su competencia, también le compete a la juventud, también la juventud debe participar en esta oportunidad, que salgan, como comúnmente dicen, nuevos líderes, nuevas personas. Claro que sí, Hernán. Y sí, el compromiso, el llamado, ya lo hemos hecho a toda la gente, los hechuranos, a todos, siempre lo hacemos. Y esta vez, nuevamente, acá dirigirme a tus cámaras, como te voy a hacer un llamado a las personas, especialmente, se llama a todos, pero especialmente ahora me voy a dirigir a los partícipes de esta realidad que estamos viviendo, a la gente que comenta en redes sociales, a los que expresan todo su malestar, a los que dicen sí, está mal todo esto, qué vergüenza, qué lamentable, a ellos, a los que llaman a tu programa, a los que van a llamar de aquí por teléfono a dar su opinión de una u otro lado, a ellos principalmente, que claro, la opinión es válida, es bueno su sentir, todos tenemos cosas que hacer, trabajo, pueden decir, no, Carlos, a mucha gente yo le he dicho, vamos, tenemos que ir, y después los encontraron, ¿qué pasó? Carlos, tres de la mañana, tenía que trabajar y todo eso. Señores, acá hemos sido ochocientas personas aproximadamente, hemos movilizado ese día, agenciándonos, viendo la forma que los hemos llevado. Esa gente, Hernán, ¿tú crees que no trabaja? Trabaja, Hernán, trabaja, pero también son conscientes que hay que dar algo por nuestro sechura. A ellos, a los, y a la gente que comenta, a los que te van a llamar ahorita, ojalá que te llamaran y te dijeran, Hernán, me parece lamentable, pero sí, yo la próxima vez, yo voy a estar ahí, yo me sumo al llamado de, ¿qué haces en tu programa? ¿qué hace la gente de la defensa? Acá está mi nombre, mi apellido, apúntenme, yo voy a estar presente, de ahora en adelante no quiero que haya más abuso en mi comunidad. Ojalá que se haga eso, ese es mi llamado. Comenten, apoyen, laméntense, pero también digan, yo voy a estar ahí presente, ¿dónde nos reunimos? ¿cuándo? Ojalá que eso pase, Hernán, ese es mi llamado a la gente de sechura, a la gente, hijos de sechura, que vivimos acá, que al menos tengamos cierta responsabilidad, porque no es posible que una directiva corrupta, porque yo ya me he dado cuenta, antes yo era ajeno como muchas personas, me dedicaba a mi trabajo, decía, bueno, yo no me meto en problemas, ¿qué se estarán peleando? Pero yo me he dado cuenta, ¿sabes por qué estamos peleando? Porque esas autoridades corruptas nos están llevando a regalar nuestra tierra, a regalar nuestra agua, y mira, acciones como la que estamos viendo. Ahí vemos, podemos apreciar prácticamente una barrera. Tú has estado presente en esa parte de donde tú estás, prácticamente que no se les permitía participar mientras corría de largo la asamblea. Estaba adelante, incluso le decíamos, nosotros hemos entrado primero a un local comunal, Hernán, que creo que ni para 50 personas es, sin silla, sin nada, ahí estaban instalados, ahí pretendían realizar esa asamblea, y a las 8 de la mañana hemos tenido que salir 3 y media de la mañana, Hernán, imagínate, prepararnos todo para poder llevar, movilizar a nuestros compañeros y llegar, y luego el señor, nos damos cuenta, te digo eso sí, el señor se está quedando solo, claro, ahí lo ves rodeado de mucha gente, pero toda esa gente, pregúntales, muchos de ellos me decían, me decían la señal, me han pagado, me han pagado, por eso estoy acá, y mucha gente ahí veo, Hernán, y recalco que la gente de Sechura reconozca, vea, ahí hay gente encapuchada, hay gente que estoy seguro que son requisitoriados, estoy seguro que no son sechuranos comuneros, señores amigos sechuranos, amigos de la provincia, los distritos, los árexos, es justo que esa gente venga a amedrentarnos, es justo que esa gente venga a dejar que un personaje siga cometiendo atrocidades, y haciendo asambleas de ese modo, que no nos da participación, es justo señores, la comunidad es de todos los hechuranos, no es de una sola persona, de dos, tres, cuatro, cinco, que han elegido a dedo quizás, y ni siquiera, creo que han presentado un bosquejo, a ver, acá está su hoja de vida, acá está sus logros, acá está esto, acá que hable, nada Hernán, nada. Y justamente, bueno, las imágenes que podemos apreciar, antes en nuestro bloque anterior también las pudimos emitir para que puedan apreciar nuestros televidentes, y donde indicaba, en ese momento, justamente en ese momento, salen dos propuestas, donde en realidad sale el señor Hugo Eche, en ese momento, porque cabe precisar que el audio, bueno ahí no está con audio, pero tenemos el video con audio, y sale una nueva alternativa, a la cual no se le apoyó, ni modo, no se le iba a apoyar, porque toda la gente estaba prácticamente con una barrera que ahí se ve, que no se le permitía acceder, donde podía levantar la mano, donde podían apoyar alguna propuesta, alguna alternativa, y todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, porque en menos de 20 minutos, ya la asamblea había terminado, el día que estuvo acá el señor presidente, nos indicó, 6 de la mañana partimos todos hacia Chutuque, sin embargo, 6 de la mañana ya no había movilidades en ninguno de los anexos para dirigirse hacia Chutuque, ya estaban, cuántos ya llegando más bien al anexo de Chutuque, lo cual podemos apreciar esta situación que se presentó, que se dio, la forma de salir el presidente. Indignante, indignante realmente, cómo sale corriendo escudado por unas decenas de, bueno, centenas de personajes ahí, me imagino son de mal vivir. Para apreciar las imágenes, los gestos, para que saquen sus conclusiones. Este es justamente donde hace el pedido que hagan sus propuestas para el sector de los ganaderos. Parece que direccionar ahí, parece que direccionar ahí. Y se ve claramente una señal. Mira Hernán, y le digo a la gente de Sechura, si no es por tu video, yo no lo veo al señor Sebastián, sin exagerar, yo he estado ahí delante, ahí donde están los problemas, ahí hemos estado nosotros. Hemos llegado con todo lleno de tierra, incluso huataques de esas personas, pero el señor está enfrente de nosotros, un poco más allá, pero rodeado, como de, ¿qué? Unos tres círculos de personas de mal vivir, de dudosa procedencia, me imagino, o quién sabe, seguridad. Pero ahí ha estado. Ni se veía el señor, porque es bajito, y los otros señores, los que dan los dos a su alrededor son gente grande, corpulenta, que estaban ahí a su alrededor, no permitían que nadie se le acerque, ni siquiera entregaba el micro. O sea, nosotros hablábamos de no participación, no sé, nada. De un modo autoritario, él hablaba, era como, era un concierto del señor presidente. Él solo hablaba, él solo elegía, él solo contaba. Según por ahí me dicen que ha habido un conteo de tres mil votos, y no sé, no estoy seguro, pero me han dicho, Hernán, ¿cómo crees que una asamblea que dura 15, 20 minutos, para cinco propuestas, ¿tú crees que el señor va a poder contar tres mil personas así, en un ratito? Nunca. Y cinco veces todavía, nunca. Eso no va a ser. Es, eso es lo que, bueno, nosotros hemos podido apreciar lo que comuneros que han llegado hasta el anexo de Chutuque han podido apreciar lo que se ha dado, el día de ayer. En realidad, esta parte que es lo que nosotros podemos apreciar ahí, es en realidad donde, como se hacían filas, y también personas indicaban, como diciendo, cubran esta parte para que no llegue esta gente al lugar donde estaban los demás que levantaban la mano. Y hay algo bien raro, que toda la persona que levantaba la mano para uno, levantaba la mano para otro. a todos los ciudadanos. Se puede decir que la gente de acá conocía a la gente al que han elegido de, 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 de Parachique o de Chuchura o de Bice, o de Parachique. Los que han elegido prácticamente que, o sea, uno, conocía a todos, porque todos levantaban la mano cuando mencionaban a las personas. las mismas personas han sido las que han elegido a todos los, los del directorio. no ha tenido cada uno un grupo que de repente digan una suposición, Carlos dice, es una propuesta, tiene 300 personas pero apoyan a él. Otra alternativa, otra propuesta, 500 personas, pero ya no vuelven a levantar la mano por otras personas. Así no es, Fernando, o sea, eso ha sido totalmente direccionado. Tenemos una comunicación telefónica, tenemos una comunicación telefónica para poder escuchar su participación. Buenas noches. Aló. Buenas noches, su nombre y su saludo. Buenas noches, amigo, Hernán. Su nombre. Vicente Moriato. Su palabra de manifestación al respecto. Mira, amigo, viendo las imágenes, es, triste, una triste realidad en lo que se encarga esta actual directiva popular, ¿no? A simple vista se ve todos los malestares, cómo permanecen ellos entrampados en esta junta directiva. Muy lamentable, la verdad, ¿no? Las imágenes dicen todo. Y yo le preguntaría nomás a los demás miembros de la directiva estarán conformes con todo lo que está sucediendo. Estuve encargado, amigo, de periodismo, como anoche también participaba en una llamada. Creo que no tienen valores morales para realizar miembros líderes de una directiva, ¿no? La verdad, muy lamentable. ¿Cuál es su...? Tú has comentado, ¿no? Los gestos que hacen. Esto dice mucho. Miradlo, cómo están preparados, todo está coludido. ¿O me equivoco? Evidentemente lo que nosotros analizamos en esa imagen cuando él pide la propuesta a los ganaderos y se ve claramente una señal con el dedo a la brevedad. Exactamente, o sea, ya están preparados, ¿cierto? Entonces no hay democracia ahí. No hay democracia. Y mira las reacciones del resto, porque de luego que la democracia hay oposición, ¿no? Pero mira lo que sucede, mira lo que lleva a los comuneros. Básicamente a un desorden y muy lamentable la verdad. Muy bien. Esto desde su dirección, desde ahí vienen los problemas. Usted no ha participado el día de ayer. Bueno, muy triste la realidad. Usted no ha participado el día de ayer. No, la verdad. Pero mira con lo que sucede, todo lo que estoy viendo, es muy lamentable. Como te repito, lleva a la calma a que más miembros de la directiva verdaderamente sean conscientes de lo que está sucediendo. Gracias, que se van a elegir, pero que en realidad fuera de una forma como comúnmente se dice de su práctica. Nosotros podemos debatir, cuestionar, criticar y también hacer el llamado a la juventud acá, porque a raíz de muchas cosas que siempre tienen que estar de repente los líderes de un grupo, los líderes de una organización política, los líderes de grupos, que tienen que ser ellos, porque de repente muchas veces la juventud no se preocupa o de repente consideran que no es problema de ellos. Es el llamado que también se le puede hacer a la juventud sumergirse en esta problemática. Sí, bueno, acá hacemos un llamado a los diferentes actores. Mira, ahorita ya están los cuadros políticos para las elecciones, ya se están perfilando, están habiendo reuniones de la gente que va a participar. Yo sé que hay mucha juventud ahí, mucha juventud que quiere ver el cambio y todo. Es el momento que comencemos a inmiscuirnos. Hago un llamado de unidad, yo hago un llamado a los candidatos. Conozco a muchos de ellos, nosotros como Frente de Ancha Base estamos en un ente neutral para hacer como venimos haciendo esta defensa. Pero yo acá hago un llamado, por ejemplo, qué bonito, sí, qué bonito hubiera sido que ese día los candidatos que ya se están perfilando que vemos con mucha gente en sus reuniones en sus fotos, le hubieran dicho a su gente, ¿sabes qué? Acá hay un problema en sechura, todavía no soy autoridad, pero vamos, vamos, porque yo estando acá ahora ya vamos comenzando haciendo bien las cosas. Vamos allá a Chutú que hay que hacer un esfuerzo y vamos a sentar nuestra voz de protesta, vamos a respaldar a nuestra comunidad de Sorosachura. Le hago un llamado al señor Bernardo Paz Unurura, lo conozco, a mi amigo Daniel Yenke, conozco al señor Armando, al señor Marino que también he escuchado que ya están, van a ser partícipes de esta contienda electoral. Hago el llamado a la unidad, ya dejémonos de problemas por temas políticos. Yo sé que ellos mueven muchos grupos de personas que los siguen, seguidores de ellos. vamos canalizando toda esa energía que tienen ahí y vamos poniéndola al servicio de Sechura para que la gente cuando vaya a votar digan, ah no, ellos sí realmente quieren hacer algo por Sechura, no solo están esperando las elecciones y ya. Vamos uniéndonos, señores, las elecciones todavía faltan más de un año. Vamos, nos vamos a llamar como frente a Chavase, a nuestros amigos de la defensa, de la comisión social con la que estamos trabajando, vamos a llamar nuevamente y vamos a hacerle las respectivas invitaciones. Desde acá ya les voy adelantando, señores líderes políticos, sus dirigentes si nos están viendo, vamos a unirnos, fuerza común, ustedes están postulando para el desarrollo de Sechura, me imagino todos, aquí comienza el desarrollo desde la problemática, vamos resolviendo esta problemática que nos ha llevado a situaciones realmente lamentables como esta. Muy bien, esa es la situación y la realidad que podemos, se vive en estos momentos, se vive en nuestra comunidad y nuestra provincia, porque ha sido para elegir al directorio de nuestra fundación comunal, donde en realidad se manejan recursos económicos de grandes cantidades que de verdad deberían ir en bien de aquellas personas del campo, que yo lamento su opinión y seguía que también indicar que las personas de la provincia de Sechura les iban, prácticamente defendían sus tierras en contra de la persona de Sechura, no estaban en juego en ese momento las tierras, era la formación de un directorio. Así es, mira, y a la gente que está viendo esas imágenes, les voy a decir algo, esa lectura, esos cinco directores que han impuesto así al caballazo como se le dice acá, con matones, con gente de mal vivir, así, yo les digo, la lectura no es que ellos han ganado, porque ellos se sienten ganadores, me dicen que hay publicaciones que han hecho, que han comido ceviche después de los 3 mil votantes, señores, eso no ha pasado, al pueblo de Sechura no se dejen engañar, yo estaba en Mal, yo estaba ahí en Chutuque como mucha gente y no ha sido así, es así como lo ven en las imágenes, así se han elegido los cinco directores, ¿quiénes son esos cinco directores? Bueno, pues la gente, muchos ya los conocen, pero la lectura es la siguiente, y le digo acá al pueblo de Sechura, a los que te ven, a los televidentes, la lectura es la siguiente, ese señor, ese presidente que está ahí, está solo, ustedes lo ven ahí rodeado de mucha gente, pero creen que esa gente está ahí por convicción, porque él hace las cosas bien, no, muchos de los que estaban ahí me decían, porque yo he visto, algunos los conocen, me decían, porque yo los miraba y les decía, ¿qué haces acá? Y me decían así, estamos por plata, así, imagínate, todos esos que están ahí, tú le quitas la plata que les han dado y con quién se va a caer el señor, amigos Sechuranos, es hora de despertar, toda esta ola de corrupción está al caer, ya va a terminar, yo, ojalá pues, no es nada personal contra el presidente, sino con su mala praxis, con las malas prácticas que está haciendo, le hago una invocación a él, que ojalá pueda reaccionar, creo que aún está a tiempo, sabemos que tienen muchos procesos, a los señores que lo rodean y que muchas veces se vocean que están habiendo testaferros, Hernán, yo les digo, no se confíen amigos, ser testaferro está penado, es un delito, todo eso se va a descubrir, va a haber auditorías, vamos a pedir auditorías, auditorías externas, auditorías internas, no hay mal que dure 100 años señores, lo que ustedes tienen ahorita, mañana pasado no les va a estar, recapaciten, a los que están fungiendo de testaferros, a los que todavía están recibiendo dinero, a los que están de cómplices, recapaciten, porque mañana más tarde ustedes van a ser involucrados, por 100, por 200 soles, por 1000, 2000 soles, van a quedar, quién sabe, con procesos penales, señores, reaccionemos, y la lectura para mi pueblo es esta, esa directiva ya se está quedando sola, Hernán, todos los que están ahí, son gente pagada, que viene de Piura, la esperanza de varios lugares, así que conocemos, míralos, alguno de ustedes, los churanos, me va a decir que esa gente los conoce, que conocen a algunos, nadie, en que sale el presidente, momentos en que sale el presidente, ese son su, la gente que lo ha ido cuidando, miren, imagínate, un presidente, que nada teme, que nada debe, que actúa honestamente, tú crees que se va a ir, así, resguardado, por toda esa gente contratada, en la vida, Hernán, amigos sechuranos, esto ya está casi, por terminar, hay diversos procesos judiciales, se habla de lavado activo, Serján, imagínate todo eso, amigos de Sechura, es hora de, ya, vamos a parar todo eso, así como muchos de los que no se inmiscuyen, así era yo antes, yo con mi trabajo, con lo mío, andaba en mis cosas, y no me metía, me meto a raíz de los problemas, de Américas Potas, por esto, la tierra, el agua, que justamente resulta de una directiva corrupta, que han entregado esas tierras, les digo a los señores, vamos ahí, vamos, cuando ustedes vean, ustedes van a sentir la indignación, una cosa es verlo acá por, por la TV, y otra cosa es lo que hemos sentido, los que estamos ahí, los que hemos madrugado, tres de la mañana, a pesar de las cosas que hay que hacer, mucha gente ha perdido días de trabajar ahí, hemos ido, ¿por qué? por sechura, acá nosotros, al menos, yo lo puedo decir, de mi parte, la gente me conoce, no tengo ningún interés acá, mi único interés sechura, los que me conocen saben que yo siempre he sido sechura, sechura, yo sé que así hay muchos, Hernán, hay mucha gente que aprecia sechura, y dice, no, esto no puede ser, esto no puede seguir pasando, pero claro que no puede seguir pasando, pero vamos haciendo las cosas, pues, vamos a decir, esto no puede seguir pasando, yo no voy a dejar que siga pasando, vamos a hacer defensa, amigos, nosotros, y de acá le digo a esas personas, que están prácticamente secuestrando a la comunidad, que están haciendo esos actos, señores, acá nosotros no vamos a parar, la defensa está sólida, está fortificada, no piensen que ha sido una derrota, por el contrario, miren estas imágenes, ahora todo sechura, toda la provincia, estas imágenes, se van a ir por internet, la gente que vea afuera de las provincias, van a ver el mal manejo que se hace acá, para ellos, eso no es una victoria, señores, han quedado al descubierto, han quedado al descubierto, como a punta de matones, a punta de caballazo, desarrollan sus actividades ilícitas, sus elecciones ilícitas, ponen a su gente, ilícitamente, y sin embargo, la gente, la gente sechura, calmadita, pero no puede ser, ya es hora de reaccionar, es hora de salir, adelante, decir, ¿sabes qué señor Chabaco? ¿sabes qué dirigentes? tú estás haciendo algo malo acá, y señores, no es una lucha solo que decir, ya vamos a defender, todo ese dinero, ustedes creen que cuántas, 200 personas les han pagado, usted cree que les han pagado, 100, 50 soles, ahí hay más, y de quién crees que es ese dinero, señores, es de sechura ese dinero, todo ese dinero es de sechura, recapaciten, todas las tierras que han entregado, que se están entregando a Américas Potas, son de ustedes, señores comuneros, no se duerman, no piensen que ustedes, ya así como están, van a vivir siempre, sus hijos van a necesitar lugares donde trabajar, siempre lo digo, van a necesitar proyectos, que van a tener que desarrollar esa hechura, y si seguimos, con autoridades como esas, que nos entregan las tierras, que nos entregan el agua, que tratan así a nuestros comuneros, miren, es indignante, pónganse, pónganse a pensar, ¿qué hubiera pasado si uno de sus hijos, hubiera sido los comuneros que hemos estado ahí al frente, enfrente de todos esos matones? ¿Qué hubieran pensado si su padre, hubiera sido uno de los que está ahí enfrente, le hubiera caído un puñete, le hubiera caído una piedra o tierra, no sé, ¿cómo se sentirían? Señores, recapacitemos, reaccionemos, somos hechuranos, muchos dicen, no, los hechuranos no hacen nada, no son como los serranos, así no es, nosotros tenemos, somos Illezca, somos de la cultura, la cultura chucis, nosotros descendemos de los Illezca, los chucis, somos gente guerrera, vamos, reaccionemos, reaccionemos con acciones contundentes, y digamos, ya no más corrupción, ya no más cosas malas, vamos por su chura. Muy bien, hemos, bueno, tu llamado, y es importante conocer el llamado, así, a todos los comuneros y ciudadanos, agradecer de tu participación, Carlos Vice, en esta oportunidad, haber conversado, haber tratado el tema de nuestra comunidad, la formación del directorio de nuestra fundación comunal, estamos ya en la parte final, nos encontramos en nuestra próxima edición, agradecerle a cada uno de nuestros televidentes, gracias por tu participación, Carlos Vice, llegamos a la parte final, a todos y cada uno de nuestros televidentes, muchas gracias, muchas gracias, Carlos Vice, por tu participación. Muchas gracias Hernán, y bueno, ya le dije, y la verdad, si estoy molesto, estoy molesto por todas estas cosas que están pasando, ayer estuve más molesto, ni siquiera quería hablar, a la gente que nos ha acompañado, muchas gracias, pero saben qué, a los que faltan también, los llamamos a sumarse, y no solo acompañar, a mirar, vamos y vamos a expresar nuestro rechazo, vamos y vamos organizándonos, porque Sechura nos va a agradecer todo esto, no es posible que tengamos a nuestra comunidad secuestrada por gente, que está haciendo cosas malas. Muchas gracias, a todos y cada uno de ustedes, nos encontramos en nuestra próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!